Cultivo de zapallo aéreo. Hice un tutorado para el zapallo, redes calabazas. Esta calabaza se va desarrollando en altura, como si fuera una parra, y presenta tamaños como este. Tres iguales. Una calabaza muy importante. Y también tengo un estilo tradicional, que es en el suelo, directamente en el suelo. Solo le pongo una lata para evitar que se humedezca, ya que estamos en la pampa húmeda. Y estos frutos, que son en climaseco, sobre el suelo perfectamente. Solo que acá, con tanta humedad, lluvia o mucha vegetación, necesitan estar al aire libre y con mucho sol. Y la idea es justamente eso. Hacer una especie de parra, y cultivarlos en forma aérea. Para que vayan colgando. Y de esta forma, el lindo zapallo, o una linda calabaza al sol. Lo mismo ocurre con el zapallo plomo, que ahí se ve uno que puede ser que se manifieste o no, si es que fue polinizado. Estas hojas, o mejor dicho, la planta, ya está invadida por un hongo, debido a la humedad. Este también, que estoy cultivando en forma aérea, con otro método, que apenas es un hilo, que va aéreo y lo va llevando hacia otro palo. Y después, hay otro zapallo creciendo ahí, más pequeño, y en algún momento se van a...